La presidenta honoraria del Consejo Consultivo del DIF Estatal, Ivette Morán de Murat, informó que de las 2.300 cocinas comunitarias que tenían supuestamente funcionando en la anterior administración, hoy 1.330 operan de manera correcta. También tenemos este gran programa, que es ahora en donde vamos a tratar de fortalecer, de desayunos escolares fríos, en donde atendemos a más de 90 mil niños del estado todos los días y tienen su desayuno. El mismo presupuesto tiene más programas y por supuesto que esto se va a anotar en los marcadores porque estamos atacando la desnutrición en nuestro estado. ¿Cuáles fueron las que se encontraron que no estaban operando? 2.300 teníamos, hoy tenemos 1.330. Además, la funcionaria recalcó que ya están implementando un programa para que las cocinas comunitarias generen sus propias hortalizas a través de macrotúneles para que sean integrales y con ello empoderar también a las mujeres. Eso es lo que estamos haciendo ahora, te quiero decir que nuevamente teníamos muchas que no funcionaban y ahorita las que tenemos que son 1.330 las estamos haciendo cocinas que sean integrales, que sean como el prototipo, que tienen que ser cocinas con piso firme, con baño. Hemos estado entregando por supuesto huertos, gallinas, conejos también. El otro día me encontré unas paisanas de mi aguatlán que les entregamos conejos en su cocina. Yo te quiero decir que es un programa que ha funcionado tanto que ya hasta están vendiendo los conejos. Entonces realmente esto empodera también a las mujeres. Lo anterior lo informó durante el encuentro estatal de alimentación con presidentas de los DIF municipales, en donde presentó el material didáctico de la Estrategia de Orientación Alimentaria para mejorar la salud y vida de la población. Además recalcó que son 305 mil 823 beneficiarios de los programas de cocina comedor nutricional comunitaria, del programa de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables y desayunos escolares que han beneficiado a más de 90 mil niños y niñas en toda la entidad. Ya tenemos varias cocinas que tienen macrotúneles, varias cocinas ya lo tienen. Trabajamos con las cocinas que trabajan de mejor manera y cuando están muy organizadas, aquí el director Cuitláhuac es el que sabe que cocinas trabajan de manera integral y ya esas son las que estamos fortaleciendo en un principio. De hecho ya tenemos ahí con el delegado federal 100 módulos de gallinas más y por supuesto los macrotúneles. En este encuentro estatal de alimentación, Iberte Murat recorrió todos los estangs gastronómicos en donde las cocineras expusieron sus habilidades y conocimientos que se han otorgado en las capacitaciones. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.